Hola, mi nombre es Ricardo Sosa y esta es una charla de un artículo que aceptaron en la conferencia de PDC-20, Participatory Design Conference, que se lleva a cabo este año en Colombia, Manizales. Y este es un artículo corto de los exploratory papers y desafortunadamente los artículos de esta categoría no fueron aceptados en otros idiomas, solamente en inglés. Y entonces existe una versión de esta presentación en inglés, que es como la oficial para la conferencia, pero pensé que por los temas que manejo en esta presentación sería importante tener una versión en español. Para compartir algunas de estas ideas con, me parece que los públicos más relevantes. Entonces, el título original es Indigenous Worldviews to Inform Participatory Creativity. En español el título es Cosmovisiones Indígenas para Informar a la Creatividad Participativa. Mi nombre es Ricardo Sosa y trabajo en la Universidad, Auckland University of Technology en Nueva Zelanda y soy profesor adjunto en la Universidad de Monash en Melbourne, en Australia. Yo me presento muy rápidamente, soy de Michoacán, una región al oeste de México. Parte de lo que me mueve a escribir sobre estos temas han sido los últimos 20, 25 años de reflexiones sobre el diseño en México en particular. Y con la experiencia de haber vivido, bueno, desde 1998, la mayor parte del tiempo fuera de México. Y ver cómo se enseña el diseño en países como México y cómo se practica el diseño en países como México. Y bueno, hay ejemplos muy claros como los que estamos viendo en pantalla que son, pues, de explotación hacia la riqueza cultural de México, como esa línea de ropa de Pineda Cobalín o como ese tortillero de más de 2 mil pesos del Palacio de Hierro, que yo creo que no son accidentales y creo que reflejan mucho la naturaleza del diseño en México. Entonces, esto es lo que me lleva como a estos temas, porque yo he tenido la fortuna desde el 95 de participar en proyectos de diseño con comunidades indígenas remotas, tanto en Oaxaca como en Guerrero y más en Michoacán. Esto como parte, originalmente como parte del programa multidisciplinario artesanal, coordinado por el profesor Fernando Schultz en la UAMAS Capozalco, que es donde yo estudié diseño industrial. Años después, pues, también en otros, con otros mecanismos, también trabajando con comunidades artesanales mayormente indígenas. Y aquí lo que me preocupa no es tanto como esa diferencia entre los resultados o el producto del diseño que vimos antes, como el de Pineda Cobalín o ese tortillero u otros, muchos otros ejemplos, sino lo que me preocupa es que aunque vayamos a comunidades y hagamos diseño participativo con comunidades indígenas y los fines del diseño en esos proyectos sean más sociales, sean más apegados a la realidad, más verídicos y más loables, de todas maneras me parece que hay un problema de fondo, que la manera en que somos educados como diseñadores y que ahora nosotros educamos a los futuros diseñadores, al final de cuentas no es tan diferente. Seguimos enfrascados en un modelo de diseño y de creación dentro del diseño que es externo a estas comunidades y a nuestros orígenes en México y me preocupa y de ahí es de donde vengo haciendo estas reflexiones. Esta es mi familia en Michoacán que, bueno, pues tiene tradición de origen de esta tierra. Y entonces mucho de lo que hablo aquí es una historia muy personal. Y bueno, las premisas de este artículo en particular es que la manera en que vemos el mundo, los seres humanos, va a tener un impacto, tiene un impacto muy impresionante en el día a día de cómo vemos la realidad y sobre todo en actos creativos de cómo creamos. Esto va más allá de cualquier religión o de cualquier creencia personal y tiene mucho más que ver con cómo entendemos el mundo que nos rodea, cómo entendemos los saberes sobre ese mundo y cómo eso permea y da forma a nuestro acto creativo como diseñadores, más allá de cualquier suscripción religiosa. Y entonces aquí la premisa de la que, una premisa muy fuerte de la que vengo con estas reflexiones, es que la manera en que somos educados como diseñadores y que el diseño es validado en países como México y Latinoamérica, es una versión muy occidental. Es una versión, pues que viene muy apegada con la versión occidental del acto de crear y del proceso de diseño. Que bueno, ya tiene muchos siglos de tradición, pero bueno, más claramente desde la Bauhaus y de ahí ha permeado, ha dado forma a las escuelas de diseño en todo el mundo incluyendo en México y en Latinoamérica. Entonces, la pregunta que me hago con este proyecto es cómo podemos repensar el acto creativo si atendemos las historias originales. Desafortunadamente, por supuesto, muchas fueron destruidas, mucha de nuestra cultura fue destruida por los españoles cuando conquistaron México y es una historia que ha pasado en todo el mundo con los conquistadores, principalmente europeos. Entonces, quedan rasgos y quedan vestigios y quedan ideas que nos forman y que nos hacen y que bueno, a pesar de la conquista espiritual y armada de nuestro país. Y bueno, el propósito aquí no es tanto como de pedir o luchar porque se tomen en cuenta o reivindicar nuestras formas de crear. Más bien aquí sigo a Freire con el concepto de liberación mutua. A mí me da incluso curiosidad, yo creo que a todos nos da curiosidad cómo más puede ser el diseño, cómo más podemos entender el diseño fuera del modelo europeo que conocemos todos también por la influencia Bauhaus y de todos los programas de diseño en las universidades prácticamente alrededor del mundo. Y bueno, también aquí obviamente hay un deseo de forjar un mundo donde quepan todos los mundos con el principio zapatista. Entonces, lo que hago aquí, y yo aclaro por supuesto no soy arqueólogo, ni antropólogo, ni sociólogo, ni historiador soy diseñador solamente y entonces hago una lectura personal muy personal desde mi experiencia personal de vida y con una visión diseñística dedicado ya 25 años a la creación dentro del diseño de la mitología purépecha. Entonces, he leído y releído los textos donde se resumen y se recuentan las historias de creación, de creación del mundo de pueblos no solamente del purépecha sino otros de Mesoamérica que son, como dice León Portilla culturas originales culturas que tienen una historia de cómo se origina el mundo y esa historia de cómo se origina el universo sigue permeando en el día a día la personalidad. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de eso hasta que desafortunadamente, pienso yo hasta que salimos del país y vivimos en otras culturas no solamente de visitas sino como miembros de esas otras culturas y creo que es ahí donde resaltan mucho las formas en que el día a día se da forma por nuestras creencias muy profundas de la vida y de cómo se crea la vida. Entonces, el primer punto a rescatar de estas lecturas pues es que es casi obvio que no es un... a diferencia de las historias del origen en el génesis bíblico occidental cristiano en las historias purépechas pues hay un politeísmo creador o sea, no es una persona la que inventó la que creó el mundo sino un grupo de varias generaciones inclusive de dioses o deidades. tampoco es un acto todo poderoso como el bíblico en el génesis de bueno que en seis días se crea creó Dios todo el universo sino que más bien las historias mesoamericanas y en particular la purépecha pues hablan de muchos intentos y del aprendizaje que hay en todos esos intentos por crear el mundo y por crear a los humanos y todas las maneras en que fallaron esos intentos y todas las maneras en que esa información de esos intentos sirve para el siguiente ciclo creo que eso es bien importante también. También se habla desde luego en la creación purépecha de un ciclo entre varios estados de creación y de destrucción para nuestra cosmovisión indígena en México esto es muy familiar no hay como esta idea del génesis bíblico donde no había nada antes y alguien crea todo y después ya lo hay todo sino es un es más bien un entendimiento del universo cíclico que se crea y se destruye múltiples veces. Tampoco desde luego hay una primacía del ser humano sobre el mundo sobre la naturaleza como en el como en el génesis bíblico donde el mundo se crea para el humano y para el varón en particular incluso la mujer se crea para el varón eso no se ve para nada en los mitos purépechas de creación y bueno también hay una conexión muy profunda mucho en el en el en el tema en la historia azteca del origen del mundo pero en en todas las historias mesoamericanas de la relación que tiene el mundo con el inframundo y creo que esto es muy importante porque muchas veces el turista el externo se sorprende por ejemplo con con la celebración con la conmemoración del día de muertos en en Michoacán por ejemplo y en otros lugares del país de México y creo que es importante entender que hay una relación muy muy estrecha entre el mundo y el inframundo que que está en el origen del mundo y bueno desde luego pues no es un proceso de creación terminada sino es un proceso que sigue que continúa que podemos derivar en esos yo obviamente aquí estoy reduciendo en el artículo expando un poco más e incluyo fragmentos de las fuentes este algunas obviamente de esas fuentes publicadas en español que son más accesibles para este público al que me dijo hoy y bueno cuáles son los principios que que retomo de ahí para hablar de creatividad pues el primero es que es obvio se crea sobre lo que ya existe hay un respeto a lo que ya existe y no hay esta cultura occidental muy fuerte europea de que lo vemos sobre todo bueno ahora en la versión norteamericana de de negar el pasado o de esta idea de que en el futuro que la línea de tiempo y en el futuro es mejor que el pasado y que estamos mejorando conforme avanza el tiempo eso no existe eso es muy importante creo como como fundamento creativo otro es como decían que nadie es suficiente no hay no hay un poder individual de creación sino que todos somos parte de una red y somos somos una parte de un equipo digamos de creación y que entonces actos de coordinación de negociación y de ayuda de pedir y dar ayuda son básicos en el acto creativo son fundamentales en el acto creativo y no es un el acto creativo no es una cuestión de nivel individual y esta coordinación y negociación es muy interesante en las diferentes historias mesoamericanas de creación no es solamente entre las deidades también hay una coordinación y un trabajo con animales con ciertas especies y con otros elementos naturales y con materia con materiales desde el barro hasta el maíz y demás la madera entonces también es un proceso creativo un proceso de creación muy contextual muy 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 amarrado a la situación en ese momento y hasta cierto punto oportunista que que sabe aprovechar lo que hay enfrente y creo que eso es fundamental para entender la creatividad al estilo o en el formato latinoamericano que no es como se da en otras en otras latitudes en Asia por ejemplo hay un entendimiento muy muy diferente al proceso creativo otro aspecto importante de creativo me parece un principio creativo en las historias purépechas de creación del mundo es esta naturaleza iterativa de tratar y tratar y tratar sin esperar tenerlo bien llegar al resultado deseado a la primera y algo muy importante es que los resultados son emergentes no son predecibles y por lo tanto también las consecuencias de esos actos creativos tampoco pueden ser anticipadas y hay un respeto y una atención y un cuidado de lo que puede suceder en el acto creativo más allá de las buenas intenciones que se tengan y por último la jornada creativa en esta manera de entender el mundo está llena de emociones positivas y negativas y es muy aleatoria está muy sujeta a cuestiones fuera del control del creador o de la creadora creo que eso es bien bien importante de las personas creando resaltar ¿qué nos podemos cuestionar cuando empezamos a integrar este tipo de ideas indígenas en este caso purépechas para hacer el concepto de creatividad y de creación más rico pues para empezar cuestionamos la visión patriarcal de la creatividad creo que hoy en día en el siglo 21 en pleno 2020 todavía existe en la mayoría de de los diseñadores alrededor del mundo una visión muy patriarcal de la creatividad del humano que es especial que es iluminado que es todopoderoso que es un agente de cambio les llamamos y ese es un problema muy fuerte me parece a mí que podemos cuestionar no sin o sea no queremos reemplazar la creatividad occidental sino para buscarle otro ángulo y enriquecer varias visiones de la creatividad también nos sirve para cuestionar los proyectos de diseño como proyectos como momentos o como elementos episodicos con un claro punto inicial y un claro punto final los que fuimos educados en escuelas de diseño convencionales muy con mucha influencia de la Bauhaus y demás entendemos el diseño muchas veces como estos proyectos que inician y que terminan y creo que eso también se puede cuestionar mucho desde este punto de vista nociones de agencia y de propiedad sobre todo propiedad intelectual de que las ideas no son nuestras y menos como individuos sino que las ideas tienen una agencia y una personalidad y una vida propia y colectiva fundamentalmente colectiva y bueno también nos cuestionamos el diseño centrado en el usuario o en el ser humano y ponemos más atención en el diseño y la naturaleza yo creo que también podemos cuestionarnos las especializaciones el concebir el diseño desde el principio como diseño gráfico o diseño industrial o diseño este de modas o arquitectónico porque esos modelos de creación esos modelos de diseño ya tienen definido desde antes de que empiece una intervención un proyecto una experiencia de diseño ya tienen definido qué tipo de resultado van a tener entonces el diseño industrial por llamarse diseño industrial antes de atender un problema ya decidió que el resultado va a ser un producto va a ser algo que esté en su ámbito y lo mismo con el gráfico y así entonces a mí me parece que un proceso mucho más emergente y mucho más contextual y más situado en el momento y en el contexto tendría que ir en contra de esas especializaciones y por cierto esto bueno no es nuevo Fernando Martín Juez por ahí del 2004 2005 lidereó este grupo en la Huancoajimalpa donde se buscaba la enseñanza del diseño en general y bueno en otros lugares de Latinoamérica también es una realidad que además hace sentido para las economías locales también nos podemos cuestionar la idea de control hay una imagen hay un entendimiento muy fuerte en la creatividad vamos a llamarle occidental de que el creador la creadora es controla el proceso y tiene control sobre el resultado final y tanto así que le damos totalmente el crédito a la persona que creó algo como si los efectos de esa creación fueran gracias a esa persona como si esa persona tuviera el mérito o la culpa vamos a decir si es positivo o negativo de los resultados de ese proceso creativo cuando hay otras maneras de verlo y bueno también obviamente algo que todavía las escuelas de diseño en países como México promueven muy bien es esta idea del talento individual creo que eso habría que atacarlo de raíz desde el punto de vista de la calificación a cada estudiante por su por su proyecto o su contribución tanto así y como las competencias de diseño los los concursos de diseño y bueno esto crea estas figuritas que luego son las que exponen sus productitos o sus ideitas en revistas y en galerías y en museos y seguimos perpetuando esa idea europea italiana del diseñador artista que es iluminado pues o es iluminada por esta deidad creadora y es un instrumento en la creación en la creatividad este desde arriba digamos y bueno algo muy importante a mí me parece es que muchos proyectos de diseño que yo he participado y que he visto han adolecido de esta idea de pensar que el diseño participativo el diseño social es diferente por los fines por los resultados que se tienen al final bueno es que no es diseño es diseño no comercial decimos es diseño social innovación social y todos estos nombres pero en realidad muy pocas veces creo nos preguntamos de manera seria si de todas maneras el proceso de diseño que les estamos enseñando en las escuelas a la gente y que validamos en la profesión si debería o no cambiar también desde el punto de vista de un proceso de un fin comercial o un fin no comercial este trabajo creo que nos llama más bien a cuestionar cómo lo estamos cómo estamos entendiendo el diseño y cómo lo estamos actuando algunas lecciones rápidamente para el diseño participativo creo que urge una transformación curricular en las escuelas de diseño en México tenemos que dejar atrás ya los ideales europeos del diseño que de por sí nunca tuvieron espacio en México pero bueno sabemos quienes crearon los programas de diseño en México y la mayor parte de los estudiantes en países como México pues son de una clase media alta urbana y muy aspiracional y creo que es momento ya de dejar atrás eso y de hacer una transformación curricular de fondo en las universidades mexicanas y probablemente en otros países latinoamericanos he visto en Ecuador y otros Panamá donde urge hacer esa transformación hay que ir más hacia aprendizajes dialógicos como Freire los define desde los 70 hay que dar prioridad a las filosofías los saberes las identidades y las historias locales hay que dejar que entren a ser incluyentes de múltiples formas de creación colectiva no podemos priorizar un modelo de diseño un modelo de creación un modelo de forma de diseñar de forma de crear sino que tenemos que ser incluyentes los principios que están muy bien establecidos o cada vez mejor establecidos de asociación participación y protección en el mundo de la investigación con comunidades indígenas me parece que hay un trabajo bien fuerte y hago referencia particular en el artículo en extenso atraerlos al mundo del diseño no solamente en la investigación sino también en la práctica y en la enseñanza del diseño creo que hay que hacer visible el privilegio es importante hacer visible el privilegio que en México sobre todo que conozco mejor muchas veces no lo vemos no vemos este proceso de aculturación pensamos que bueno ir a la universidad y ser educados bajo ese modelo colonial pues es igual a estar educados cuando pues ese es solamente un modelo y una forma de hacerlo y al aprender a diseñar al volvernos diseñadores profesionales estamos perdiendo muchísimo de esos saberes que traemos de la vida diaria de nuestras familias y de nuestros ancestros y bueno me parece que también al final como mencioné al inicio de la charla este es un proyecto de largo plazo de liberación mutua de tanto el diseño de la creatividad yo creo que sería interesante para cualquier diseñador en cualquier parte del mundo apreciar y aprender de cómo se puede diseñar bajo otras cosmovisiones y bajo otros puntos de vista y otras epistemologías y otras ontologías yo creo que bueno dedico este inicial este trabajo inicial hacia esta dirección pues a todas las personas que crean en el día a día y creo que nosotros como diseñadores y como creadores tenemos la responsabilidad y la obligación de avanzar hacia saberes del diseño que recuperen las raíces que se han mantenido sobre todo por tradiciones orales y bueno yo creo que participar con estas comunidades y aprender de ellas es lo más importante es el principal aprendizaje que yo tuve desde 1995 trabajando en este proyecto con el profesor Fernando Schultz y otros pioneros en esta área en México este es mi nombre esos son mis datos de contacto estoy en Twitter con ese con ese nombre Design Computing y bueno quisiera agradecer a Yoko James Lisa y Catherine que dieron excelente apoyo y retroalimentación a estas ideas y a ustedes muchas gracias por ver este video y no duden de hacer contacto gracias y no duden con eso y no duden Gracias por ver el video.